... Visita el taller de punto y bordados de la Universidad Popular en la estación. Recepción de 44.000 kilos de alimentos no perecederos para el programa de garantía alimentaria. Presentación del 12º Maratón MTB Sierra del Arca que se celebrará el sábado con más de 500 participantes. Bienvenida al joven alumnado de un curso de formación. Comienzan en el local de Carmen Brú los talleres de risoterapia desde una perspectiva feminista. Visitantes de Alicante conocen el centro histórico de San Roque. Reunión técnica preparatoria del gran simulacro de emergencias del lunes 23 en la Bahía. La tribu urbaniza una proyección y un taller de manualidades. Este viernes gala de entrega de los quintos premios Roja Directa Diversidad en el Juan Luis Galeardo. Estrella Dam en E Andalucía Masters 2023 comienza este jueves en el Real Club de Golf Soto Grande. Los jugadores sanroqueños de Petanca siguen cosechando éxitos. Miércoles 18 de octubre. Bienvenidos a Canal San Roque Televisión. Es el momento que le tenemos preparado para informarles de lo acontecido en nuestro municipio. Con motivo del reciente inicio de este curso en los 64 talleres de la Universidad Popular de San Roque, autoridades municipales han visitado el de punto y bordados que se imparten en el Círculo de las Delicias de la Estación. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el concejal de la Universidad Popular Fernando Vega y el teniente de alcalde de Estación Taraguilla y Miraflores Juan Sarván han visitado el taller de punto y bordados que se imparten en el Círculo de las Delicias de la Estación. Con motivo del reciente inicio del curso, allí han tenido la ocasión de saludar a la quincena de mujeres que integran este taller de la UPE, uno de los más veteranos de dicho departamento municipal. El alcalde recordó que este curso se imparten 64 talleres con más de 2.000 alumnas y alumnos que se distribuyen en los 10 pueblos del municipio de San Roque. Hoy visitando uno de los talleres en el Círculo de las Delicias, en la Estación de San Roque, es el taller de bordado, en este caso con un grupo de mujeres amplio, de más de 15 mujeres que vienen disfrutando. Que además les sabe a poco las dos horas repartidas en dos días, dos horas y dos horas cuatro, en cada semana, que incluso quieren sumar más horas, quieren distribuir para que no solo sea lo que es el propio taller de formación, sino también la convivencia, donde quieren el espacio para la merienda y en definitiva lo que muchas veces comento, que la Universidad Popular no es solo formación, tradiciones, sino que también es terapia, terapia y convivencia. Agradeció el alcalde el trabajo del delegado de la UPE, Fernando Vega, por poner en marcha estos talleres y también el esfuerzo del equipo técnico del Ayuntamiento y el de la empresa BCM, que hacen posible contar con tantos talleres con más de una veintena de monitores. El Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de San Roque se ha encargado de recepcionar los 44.000 kilos de alimentos no perecederos para su distribución a través del Programa Municipal de Garantía Alimentaria. Se trata de productos como legumbres o galletas que se complementarán con la leche y el aceite que adquirirá para este fin el Ayuntamiento. Un camión ha llevado en la mañana de este miércoles a la Rotonda de Cuatro Vientos una serie de palets cargados de un total de 44.000 kilos de alimentos no perecederos que han sido descargados con una carretilla elevadora de obras y servicios. Voluntarios de Protección Civil, departamento que dirige el teniente de alcalde, Juan Serván, se han encargado de almacenarlos en sus instalaciones, ya que este Cuerpo y la Delegación de Asuntos Sociales tienen encomendada su distribución a través del Programa Municipal de Garantía Alimentaria. La Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha presenciado la descarga y almacenamiento del material y ha explicado por qué se reciben y ha agradecido a todos los que han colaborado. Este Ayuntamiento forma parte de la Rejanda Luza de Garantía Alimentaria, incluido en el Programa Europeo de Ayuda Alimentaria para las Personas Desfavorecidas y en este caso Cruz Roja, de nuevo, por segunda vez en este año, una vez en marzo y otra en octubre, nos dota de alimentos y nos los distribuye a este Ayuntamiento. Son 44.000 kilos de alimentos, poco más de 44.000 kilos de alimentos no perecederos y el Ayuntamiento con fondos propios va a contribuir con otro tipo de alimentos como son la leche y el aceite. Lo vamos a añadir a este fondo europeo. Y bueno, quiero agradecer de verdad de corazón a Protección Civil, que es quien hace el reparto de estos alimentos, y al Departamento de Asuntos Sociales, a todas nuestras trabajadoras sociales, por esta labor que hace para la distribución de los alimentos. El Salón Multiusos José Chamizo de la Estación de San Roque ha acogido en la tarde de este pasado martes la presentación del 12º Maratón MTB Sierra del Arca, que además este año será la única prueba del Campeonato de Andalucía BTT Maratón. Se trata de una cita de ciclismo de montaña ya tradicional en el calendario deportivo sanroqueño, con salida y llegada al próximo sábado en la Plaza de San Bernardo de la Estación, sobre un recorrido de 68 kilómetros. El alcalde Juan Carlos Rizbois ha presidido la presentación del 12º Maratón MTB Sierra del Arca, junto a la Teniente de Alcalde de Deportes Mónica Córdoba, Miguel Sampalo, presidente de la entidad organizadora, la agrupación ciclista sanroqueña, y junto al director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo. También intervino el secretario del Club Ciclista, David Rodríguez. El acto ha tenido lugar en la antigua estación de Renfe, el Centro Multiusos José Chamizo, y asistieron representantes de la Federación Andaluza de Ciclismo y numerosos aficionados a este deporte. La primera intervención corrió a cargo de Mónica Córdoba, quien destacó que la Delegación de Deportes ha trabajado codo con codo con el club organizador y se ha tirado a la casa por la ventana porque la ocasión se lo merece. Ya ha 12 años que se lleva realizando esta actividad, más que consolidada, y aparte, este año 2023, pues también se celebra el Campeonato de Andalucía. Yo creo que esto lo merecía, esta ocasión lo merecía, y más sabiendo que son más de 500 personas las que van a participar en este maratón. Un récord histórico que, bueno, nos ha contemplado en ediciones anteriores y, bueno, había que ponerlo en valor en el día de hoy. Miguel Sampalo, mientras, fue muy breve y agradeció la ayuda de los que han ayudado y ayudarán en esta prueba. Darles las gracias, primero, al ayuntamiento por la ayuda que nos hace, aparte, también a todos los voluntarios que tenemos, este año tenemos más de 50 voluntarios, a todo el ayuntamiento especial, como Protección Civil, Municipales y también a nuestra agrupación sanroqueña, que durante todo el año se nos ocurre mucho. Juan Carlos Crepo, por su parte, indicó que se ha celebrado una reunión de seguridad y otra con obras y servicios y emadesa para cerrar todos los aspectos necesarios para que la prueba discurra el sábado con las mayores garantías posibles. Agradecer a los directivos del club por todo lo que es la colaboración que han prestado con nosotros. Tenemos que recordar que organizan ellos el evento y nosotros somos coorganizadores, pero hemos llevado un trabajo técnico desde hace un mes, mes y medio aproximadamente, espectacular, para que esto sea totalmente un éxito. Y yo, como siempre, suelo decir que también tengo que agradecer, desde el punto de vista técnico y como ciudadano y amante del deporte de nuestro municipio, que todo esto se puede llevar a cabo, evidentemente, con la garantía que nos da nuestro equipo de gobierno, con nuestro alcalde a la cabeza y nuestra concejal de deporte, que sin la voluntad política esto no se podría hacer. A continuación, David Rodríguez explicó algunos datos técnicos de la prueba. La meta se ubicará en el mismo punto que la salida y la llegada de los primeros ciclistas está prevista a mediodía. Sobre las 14 horas se ofrecerá un almuerzo a los participantes y entre las 14.30 a las 15 horas comenzará la entrega de trofeos. El alcalde cerró el acto y comenzó con un agradecimiento a la agrupación ciclista sanroqueña y a los más de 500 participantes. Destacó que los 68 kilómetros de recorrido y el desnivel de 1.500 metros suponen que los que finalicen serán unos grandes deportistas y recargó que el ayuntamiento siempre colaborará con estas actividades. El ayuntamiento de San Roque y su delegada de deporte, Mónica Córdoba, y el equipo técnico que dirige Juan Carlos Crespo lo que quiere es cooperar y colaborar y sobre todo felicitar a que en esta decimosegunda edición tengamos incluso esos mayores de la Federación Andaluza de Ciclismo que permitirá el que el ganador además sea el campeón de ese maratón con Oscar Antiris de la Federación Andaluza que viene un poco a endulzar aún más ese esfuerzo y esa victoria. Creo que pruebas como estas marcan también actividades de vida saludable, de deporte y también de ocio que vivirá la estación de San Roque. El decimosegundo maratón MTB Sierra del Arca está organizado por la agrupación ciclista sanroqueña con la participación de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque. Colaboran el Ayuntamiento, la Federación Andaluza de Ciclismo, la Junta de Andalucía y la entidad Rumbike. Se entregarán dorsales el viernes de 17.30 a 20 horas en la Plaza de San Bernardo y el día de la prueba entre las 7 horas y las 8.30 de la mañana. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque colaboran en facilitar la inserción laboral de una veintena de jóvenes desempleados a través del curso Gestión Logística de Almacén y Manejo de Carretilla Elevadora que se imparte hasta mediados de noviembre. Fernando Vega, concejal de la Agencia de Desarrollo Local Andel, ha dado la bienvenida a la veintena de alumnos del curso Gestión Logística de Almacén y Manejo de Carretilla Elevadora que imparte la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en el edificio Diego Salinas. Se trata de una iniciativa del Programa Integral de Cualificación y Empleo que pone en marcha el Gobierno de España con financiación de Fondo Social Europeo. Tras sus palabras de bienvenida, Fernando Vega destacó que el alumnado de este curso obtendrá una formación que vendrá muy bien para conseguir su inserción laboral de cara a la próxima campaña navideña. En este caso, es un curso de logística y carretilla que vale sobre todo para los futuros meses como la Navidad que muchas empresas del sector requieren de este tipo de perfil. En este caso, es una formación totalmente gratuita para los jóvenes de San Roque que han sido gestionados todos los usuarios a través del Club de Trabajo y además por una bonificación de 3 euros al día que incentiva lo que es el transporte y dieta y tal. Será una formación que durará más o menos un mes y medio con la consecuente de que al participar en este programa PIS las empresas pueden ser bonificadas con un importe de 5.000 euros para la contratación de alguno de estos alumnos o alumnas y entonces es una gran bonificación para lo que es la inserción laboral de estos jóvenes que intentamos aunque no tenemos la competencia desde el Ayuntamiento de San Roque intentar capacitarlos para la inserción laboral. Los participantes en cualquiera de los cursos del programa deben tener entre 16 y 30 años y estar inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este caso todos han sido contactados a través del Club del Trabajo que realizó una selección de candidatos en función de los intereses que habían expresado previamente. La Cámara de Comercio del Campo de Gil y el Altar aporta a los formadores y el curso costa de 5 días de formación troncal a la que seguirá otra específica de manejo de carretillas hasta mediados del mes de noviembre. El local de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú acogió en la tarde de este martes es el primero de los talleres para colectivos femeninos del municipio que pone en marcha el Centro de Información a la Mujer y que imparte Cadigenia. Se trataba de Femirrisa, un taller de risoterapia desde una perspectiva feminista. El Centro de Información de la Mujer del Ayuntamiento de San Roque promueve una serie de talleres dirigidos a colectivos de mujeres del municipio que se van a impartir hasta mediados del mes de noviembre. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales Eva Gil ha asistido en la tarde de este martes al primero de ellos que se ofreció en el local de la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú en San Roque Ciudad. Pues sí, este es el primero de los talleres de la Femirrisa que está impulsado por el Centro de Información a la Mujer con motivo contra la violencia de género para que las mujeres disfruten, lo pasen bien. Mañana tendremos el otro de Molinos de Fuego en la estación y durante todo el mes y hasta próximo al 25 de noviembre pues iremos teniendo talleres para ellas para que disfruten, se lo pasen bien y también la Bomba en San Enrique que tendremos uno de empoderamiento. Elena Calle Alta se encargó de impartir este taller. Sí tengo unos talleres que están centrados en risoterapia. Realmente le hemos dado una vueltecita de tuerca y vamos a hacer risoterapia con las mujeres pero también con nuestro puntito feminista intentando darle ese poquito como de terapia de sanación que tiene el compartir un espacio donde una se siente cómoda y se siente bien y donde además se utilizan técnicas de risoterapia para potenciar ese bienestar y también los lazos emocionales entre mujeres. Los siguientes talleres programados son este miércoles en la sede de la Asociación de Mujeres Molinos de Fuego en el Círculo de las Delicias de la Estación y el jueves en el local de la Asociación La Charca en Torre Guadiaro La Delegación de Turismo organizó días atrás una visita guiada a medio centenar de turistas alicantinos que conocieron el conjunto histórico artístico de San Roque y otros atractivos de la ciudad La Delegación de Turismo organizó días atrás una visita guiada por el conjunto histórico artístico de San Roque y otros atractivos de la ciudad Se trataba de 55 turistas de Alicante que se encontraban en el campo de Gibraltar y programaron con previa cita esta visita divididos en grupos y de la mano de personal de la Delegación de Turismo participaron en una ruta para conocer la Plaza de Toros de San Roque el Museo de Radio Aficionados CB la Alameda Alfonso XI el Museo de San Roque Cartella y dentro del casco histórico el Palacio de los Gobernadores quedándose maravillados de la vista de 360 grados que ofrece el Torreón así como la que ofrece el mirador poeta Domingo de Mena los cañones del entorno de la bahía con una vista única del Peñón de Gibraltar y del continente africano el delegado de Turismo Alfonso Valdivia ha agradecido la atención brindada por parte de los técnicos municipales y ha hecho extensiva su invitación a todos los turistas a que conozcan San Roque a través de las visitas programadas que ofrece el departamento que dirige esta mañana de miércoles ha tenido lugar en la sede de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras una reunión técnica de preparación y coordinación del simulacro de emergencia que se va a desarrollar el próximo lunes 23 de octubre en el área de la bahía de San Roque el teniente de alcalde de seguridad ciudadana David Ramos ha asistido a la misma ya que en su integridad el simulacro tendrá lugar en San Roque donde se simularán varias contingencias por contaminación y una por incendio forestal incluyendo confinamiento y evacuación de población en la reunión se explicó que cada año se realizan en Andalucía unos grandes simulacros de emergencias y que este año se ha elegido San Roque concretamente la zona de la bahía Ramos indicó que se van a movilizar tantos recursos que podrían causar alarma a las personas que nos estén informadas pero por eso se hace un llamamiento a la calma además pidió la máxima colaboración vecinal ya que se simularán también confinamientos de población e incluso evacuaciones la charla informativa ha estado conducida por Miguel Ángel Rodríguez Sánchez jefe provincial de protección civil emergencias 112 de la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz explicando que esperan activar un simulacro de gran importancia con movilización de todos los recursos que tenemos y que todos los operativos sepan cómo actuar y cómo coordinarse conjuntamente El centro de ocio La Tribu con sede en el edificio municipal Casa Varela acoge esta semana dos actividades especialmente pensadas para sus jóvenes usuarios así el jueves se proyectará una película y el viernes se desarrollará un taller de manualidades Esta semana el centro de ocio La Tribu vuelve a ofrecer dos actividades especialmente pensadas para sus jóvenes usuarios en concreto el jueves 19 a partir de las 6 de la tarde se proyectará la película Hotel Transilvania mientras que el viernes 20 se desarrollará un taller de manualidades para personalizar su inicial también desde las 6 de la tarde El centro de ocio juvenil La Tribu se trata de un espacio comunitario propio para los adolescentes del municipio de entre 12 y 17 años que pueden disfrutar de él de manera gratuita aunque tienen que inscribirse como socios La coordinadora alternativas colabora dirigiendo con sus monitores las distintas actividades aunque se pide la opinión de los jóvenes a la hora de diseñarlas La participación en estas actividades es totalmente gratuita pero hay que reservar plaza previamente se puede hacer enviando un correo electrónico a ociolatribu arroba sanroque.es o llamando al teléfono 956 780106 extensión 2149 y en horario de 4 a 8 de la tarde El teatro Juan Luis Galeardo de San Roque acogerá este viernes día 20 el acto de entrega de los quintos premios Roja Directa Diversidad que concede anualmente el citado colectivo de defensa de las personas LGTBI+. La gala comenzará a las 18 horas y se concederán galardones a personalidades como el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el músico Nacho Cano. La gala de entrega de los quintos premios Roja Directa Diversidad está prevista para el viernes 20 a partir de las 6 en el Teatro Juan Luis Galeardo organiza la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos del colectivo LGTBI+. Roja Directa con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque está prevista la entrega de más de una veintena de premios entre ellos del premio honorífico al expresidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y también galardones al compositor y miembro de Mecano Nacho Cano al artista Ignacio Galán y a la empresa Cepsa El Estrella Damm en la Andalucía Masters torneo del DP World Tour que se celebrará desde este jueves al domingo en el espectacular recorrido San Roqueño del Real Club de Golf Soto Grande contará con un plantel de jugadores de lujo entre ellos varios españoles El Real Club de Golf Soto Grande acoge a partir de este jueves el Estrella Damm Andalucía Master Es la primera vez que este campo acoge un torneo del circuito World Tour ya que hasta ahora la cita se ha disputado en Valderrama El campo se presenta para la ocasión bastante más exigente de lo habitual con calles más estrechas road alto y greens rápidos para poner a prueba al excelente plantel de jugadores y ofrecer un bonito espectáculo De los 126 jugadores inscritos 17 son españoles Para disfrutar de todos estos jugadores basta con adquirir las entradas con descuento para federados y acceso gratuito para menores de tres años en la web del torneo El Estrella Damm Andalucía Master torneo del World Tour valedero para la Race to Dubai que se celebra gracias a la imprescindible colaboración del Real Club de Golf Soto Grande está patrocinado por Estrella Damm y la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía además de estar cofinanciado con fondos europeos y haber sido declarado acontecimiento de excepcional interés público por el Gobierno de España Los jugadores sanroqueños de Petanca continúan con su buena racha de resultados este fin de semana en el Open Nacional de Petanca Ciudad de Málaga los equipos masculino y femenino del Club de Miraflores llegaron a sus respectivas finales Los jugadores sanroqueños de Petanca continúan con su buena racha de resultados este fin de semana en el Open Nacional de Petanca Ciudad de Málaga en categoría senior masculina el equipo de Miraflores se plantó en la final del Open Nacional de Petanca Ciudad de Málaga pero perdió el encuentro por un ajustado 10 a 9 contra el Club de Petanca Las Delicias de Málaga en categoría senior femenina las jugadoras del Club de Petanca Miraflores representaron a la delegación gaditana y disputaron la final contra la selección andaluza pero perdiendo con estos resultados los jugadores sanroqueños continúan demostrando su buen nivel y su potencial lo que les permite estar entre los mejores del panorama andaluz el próximo fin de semana se celebrará en la localidad de Baza en Granada la Liga Promocional Andaluza a la que acuden también los jugadores senior así como también los juveniles El espectáculo Somos Carajotes del dúo cómico Los Compadres que iba a representarse este sábado 21 en el Teatro Juan Luis Galeardo ha sido cancelado por cuestiones logísticas ajenas al Ayuntamiento de San Roque la empresa promotora Eternidad Eventos devolverá el precio de las entradas a las personas que las hayan adquirido con este apunto informativo volvemos a escuchar los titulares de este día de hoy Visita al taller de punto y bordados de la Universidad Popular en la estación Recepción de 44.000 kilos de alimentos no perecederos para el programa de garantía alimentaria Presentación del 12º Maratón MTB Sierra del Arca que se celebrará el sábado con más de 500 participantes Bienvenida al joven alumnado de un curso de formación Comienzan en el local de Carmen Brú los talleres de risoterapia desde una perspectiva feminista Visitantes de Alicante conocen el centro histórico de San Roque Reunión técnica preparatoria del gran simulacro de emergencias del lunes 23 en la Bahía La tribu urbaniza una proyección y un taller de manualidades Este viernes gala de entrega de los quintos premios Roja Directa Diversidad en el Juan Luis Galeardo Estrella Dam en E Andalucía Masters 2023 comienza este jueves en el Real Club de Golf Soto Grande Los jugadores sanroqueños de Petanca siguen cosechando éxitos La predicción meteorológica para este jueves indica que la lluvia llegará a la comarca en esta jornada las precipitaciones serán durante todo el día siendo más intensas al mediodía y llegarán acompañadas de un fuerte viento de suroeste activándose las alarmas por riesgo importante costero por lluvias y por viento las temperaturas acusarán una notable bajada la mínima a 17 la máxima a 24 hasta aquí este tiempo informativo les recordamos que toda la información la pueden seguir encontrando en nuestras páginas en internet en nuestro canal en youtube y en nuestra app de móvil la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.